Abriendo siempre mucho el alma en todas mis canciones Mirando siempre del aplauso, así soy feliz Será que cuando estoy cantando me olvido de todo No quisiera siempre estar cantando y no recordar De cuando más te necesito tú me abandonaste Estamos hoy en San Pedro de inauguración Tendencia, es la nueva tienda en una de las calles principales de San Pedro Alcántara Aquí subiendo a la calle de correo, ahora nos explican ella todo Lo que han trabajado para conseguir su propio establecimiento son mujeres empresarias, son asesoras de belleza Mujeres al poder, mujeres poderosas, luchando por la vida como muchas Buenas tardes, Herminia Hola Elena, ¿qué tal? Verónica Hola, ¿qué tal? Y bueno, y eso es todo que va a ser otra vez mamá Y que habéis trabajado mucho para conseguir esto Contadme cómo ha sido el proyecto de tener esta tienda Que además de vuestro salón de belleza También incorporáis lo que es la moda, asesorios Empieza Herminia, tú contarme cómo ha sido Bueno, sí, nosotras siempre de todas formas Siempre nos ha gustado mucho lo que es la moda y demás Y con nuestras clientas la verdad que cada día Confían más en nosotras Y nos preguntan Mira, tengo un evento o tal Y bueno, y surgió la idea de ¿Por qué no? Si tenemos la oficina de asesoramiento Y pues poner un poquito de complemento De la moda que vaya saliendo Cositas que nos vayan pidiendo Y bueno, hay muchas ideas más que tenemos ahora Claro Pues, Serónica, te pareces tú a la parte Decirme todo el contenido De lo que es, digamos, la boutique Y luego pasamos también a los productos Vamos a definir primero lo que es la tienda Que se incorpora a vuestro negocio Aunque sea parte Pero que todo tiene una función Porque estar guapa Tenemos que estar guapa Con el maquillaje Con las cremas Que nos hidratan Que nos protegen Del sol, de todo Y luego si encima acompañamos Con un buen bikini Ahora que estamos de temporada Pero definirme tú, Verónica ¿Qué vamos a encontrar En vuestra tienda de tendencias? Pues a ver Aquí en la tienda de tendencias Se va a encontrar un showroom Y aparte de eso Se van a dar muchísimas cosas Como ha comentado Herminia Va a haber muchísimas más ideas Que tenemos Se va a hacer también Concursos de belleza Cursos de automaquillaje Cursos de tendencias de moda Y muchísimas más cosas Bueno, pues va mucho colorido Quizás ahora habéis traído también Para la temporada de verano Y te vemos luciendo amarillo Vemos verde ¿Cómo nos ponemos a la moda? ¿Qué es lo que se lleva? Bueno, como has visto Los colores flúor Colores vibrantes Que den alegría Y bueno Tenemos cositas Por ejemplo De una chica Que se hizo en camisetas Que ella también Tiene unos colores muy bonitos Los bikinis Vienen también muy floreados Y con colores Muy alegres Y bueno Y así por lo menos Nos alegramos Un poquito más Los complementos Que podemos encontrar Cosas muy bonitas Que las vemos aquí Muy originales Más son piezas Que no las había visto antes Verónica ¿De quién son estas joyas? Pues bueno Algunas de las joyas Eso lo llevas un poquito más La idea también es de que Otras personas Que se dedican también Digamos a Hacer complementos Y hacer ese tipo de cosas Nos gustaría colaborar con ellos Sobre todo en eso En fomentarle el trabajo manual Y la idea de que salga Mucha más gente emprendedora Entonces son complementos Que se van haciendo a manos Y por encargo también La verdad es que habéis hecho También una unión Con personas que conocéis Amigos Para que cada uno También pueda tener aquí Su espacio Un pequeño espacio Y dar un servicio completo Al cliente que venga A preguntar Lo que son los productos De Mary Kay También se incorpora En la otra salón En el cual voy a seguir Con los cursos Y con vuestras demostraciones Seguimos igual En la otra sala Va a haber formaciones Y aparte de formaciones Se va a hacer Cursos de automaquillaje Cursos de imagen personal Bolsa de trabajo Que es lo que hemos hecho Siempre Dar oportunidad de negocio Y aprender De todo lo que es El cuidado de la piel Talleres de belleza Todo eso Bueno y hoy se celebra Todo esto Se celebra Que se abre La nueva tienda En San Pedro Con un cóster Con amigos Con desfiles Bueno tenéis apoyo La calle está llena Está llena ya De invitados Y eso que nada más Que hemos hecho empezar Así que la celebración Va a durar Va a durar Va a durar Sí yo creo que sí Que estaremos un ratito Sí Pero habéis pensado en todo Yo os deseo Mucha suerte Con este proyecto Con esta iniciativa Y este arranque Que de verdad Que me parece Dos mujeres luchadoras Con hijo Casa Trabajando A tope Y encima incorporando El showroom La tienda Que es preciosa Me ha encantado Así que nada Vendremos aquí ya A ponernos algún que otro modelito Felicidades a las dos Enhorabuena Gracias Y suerte Gracias Gracias Muchas gracias Gracias